I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I No porque, insisto, ya se acaba el año, o sea, ya todos los que trabajan en corporaciones están de vacaciones. Te lo dije con rima y todo. Ya están rascándose las bolas, ya se mueran todos a la verga, no les importa nada. No puse el disclaimer del día de hoy porque es un episodio que ya van a entender por qué es raro, va a ser raro. Pero si estás con adultos, buenísimo. Pero si sos niño, andate. Andaste de este podcast a pasos agigantados, corré, corré y corré porque no es para vos, no es para vos, no es para vos. Vamos a decir cosas muy feas, vamos a decir guerra, vamos a decir desnutrición, vamos a decir hambruna. Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Max Goldenberg, arroba Golden Max en las redes sociales, desde lejos, el podcast, arroba, gmail, punto com, desde la fría ciudad, increíble lo que estoy diciendo, desde la fría ciudad de Los Ángeles, California, en el distrito, en la ciudad de West Hills, que es de donde se graba cada día, cada mañana, el podcast desde lejos. Hoy lunes, el primer lunes del fin del año, ¿no? El primer lunes ya muchos con los que yo interactúo por laburo están de vacaciones, ya está, cortaron hasta enero, ¿viste? Es como una cosa espectacular, como los envidio, posta eso a los envidio en serio. Los que ya cortaron hasta enero los envidio de corazón, porque yo tengo tantas cosas para hacer que no te das una idea. En un lunes, raro. ¿Por qué? Porque les conté muchas veces, muchas veces hablamos acá de que el virus no se terminó, que la pandemia no terminó, que hay un montón, creo que hablamos la semana pasada, que hay un montón de gente muy cercana a quien les habla, y a todos nosotros que ya tienen COVID. Antes era bueno, ahora tienen tantos, 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 que bueno, el COVID golpeó la puerta de mi casa. Una de mis hijas salió positiva de COVID ayer a la noche, domingo, se activaron todos los protocolos hogareños, que son, bueno, ¿qué hacemos? En la habitación de ella se está metida ahí adentro, interactuamos con mi esposa y yo nada más, con guantes, con barbijo, todo menos asustados un poco. Tiene las dos vacunas y se contagió. Los síntomas son tremendos, dolor de espalda, fiebre, malestar en general. La buena noticia es que ya no, como les dije, ya no te morís del COVID, pero hay que pasarla. Hoy en la mañana fuimos a hacer el test. Acabo de volver hace un ratito, por eso el episodio está saliendo tan tarde. Lo cierto es que salpedo porque hay que esperar cinco días desde que tuviste contacto o estuviste expuesto o expuesta al virus en forma directa, con lo cual el negativo que me dio hoy a la mañana es del viernes, ¿no? Del jueves, ni siquiera el viernes. O sea que no sirve para nada. El médico me dijo, mira, te lo hago, pero vuelve dentro de cinco días para ver si tenés virus o no. Yo en particular tengo la suerte de haberme dado el booster, la tercera dosis de la vacuna, hace ya diez y pico de días. Entonces ya se me, ya estoy, como ya empezó a funcionar en mi cuerpo la inmunización, no tengo ningún tipo de síntomas, así que técnicamente no debería estar contagiado. Pero bueno, ¿viste? Pasa. Pasa y por eso hay que vacunarse. Hay que vacunarse porque evita un montón de cosas. Evita primero que contagies a los demás. Evita que cuando, si vos te contagiás, no te pegue durísimo y te termine muriendo. La pases muy, muy mal y te dejes secuelas de por vida. Hay que contagiarse. No sean hijos de puta y contágiense. Eh, contágiense. Mirá el fallido, ¿no? Digo, no sean hijos de puta y vacúnense. Eso, ahí está. Contágiense también, porque si sos hijo de puta, contagiate. A todos los que, porque el otro día puse algo en Facebook o en Twitter, en las redes sociales, sobre qué mala onda los que no se vacunan o algo así, no me acuerdo. Y me empezaron a contestar muchos como, no, porque no lo voy a hacer a los conglomerados que son los laboratorios. Flaco, no seas hijo de puta. ¿Sabés qué? A eso les dije a todos individualmente. No me puse a discutir abierto porque no me interesa la discusión en redes sociales, pero sí uno a uno. Y le dije, ¿sabés qué? Contágiate y pasá la mal para la mierda y vas a entender un montón de cosas. No tiene sentido. Es como contagiarte a propósito, no sé, gripe, la gripe aviar, el mal de la vaca loca, todas esas mierdas que te hacen mal, que te hacen mal físicamente, ¿entendés? Que te destruyen, te destruyen, ¿viste? Yo la única vez que me contagié algo a propósito estaba en la primaria y mi amigo Bruno, que además era vecino mío, íbamos a la primaria juntos y era vecino de edificios, se contagió de sarampión o varicel, alguna de esas, y no estaba yendo a la escuela. Y yo dije, ¡ah, la mierda! Esta es la que va. Yo estaba, imagínate que, me acuerdo la casa que era, con lo cual mi hermano no había nacido, con lo cual, o sí, probablemente yo tendría 6, 7 años, más no, 8, con toda la furia. Entonces no le dije nada a mi mamá. Yo sabía que Bruno estaba contagiado de varicela o sarampión y fui a jugar a la casa. La madre de Bruno en esa época, ¿viste? Le chupó un huevo. Me preguntó a mí si yo había tenido, le dije que sí, mentí. Entonces jugué, jugué, jugué. Me acuerdo que lo abrazaba, me tiraba encima, cosa de contagiarme y me contagié. Me contagié de varicela o sarampión, no me acuerdo cuál de las dos, y no fui a la escuela un montón de tiempo y la pasé espectacular. Mi mamá nunca supo de esto. Si estás escuchando el podcast, mami, te enteraste en este momento que hace 42 años, supongamos, me contagié a propósito de Bruno, que vivía en el cuarto piso, quinto piso. Yo vivía en el planta baja C, ¿no? Tenía un patiecito, pero salíamos a jugar y teníamos todo el edificio que nos miraba. ¿Viste? Es como esas cosas raras en los edificios, que hay uno que tiene, todos tienen balcón y se quieren matar, y vos tenés un parquecito chiquitito, un patio, y jugás, y lo que jugaste miran todos, ¿entendés? Es como, no sé, no sé como qué, pero es. Bueno, ¿qué tal el fin de semana? Yo hasta ayer a la tarde la pasé espectacular. Ayer domingo a la tarde apareció esto, testeamos, salió positivo. Bueno, a partir de ahí, ¿viste? Domingo a la tarde, imagínate, frío, noche, frío, COVID, muerte, destrucción. ¿Qué le vamos a hacer? En la guerra, yo el resto la pasé muy bien, ¿eh? Vi, ¿qué películas vi? ¿Qué vi? ¿Algo vi este fin de semana? Empecé a ver con mi hija más chica, no terminamos porque pasó esto del COVID, habíamos empezado a ver una película, El Efecto Mariposa, con Ashton Kutcher. No me acordaba lo bajón que es esa película, me acordaba que era mal, era bajón, no mal, es normal la película, pero no me acordaba que era tan bajón todo lo que le pasa al pibe en esa película. Todos los personajes, o sea, lo que hizo el guionista es presentar a los personajes tan mala onda que si tenés posibilidad de cambiar algo para arreglar el futuro lo vas a hacer, pero, bueno, si la pueden ver en la, pero es tremendo, metí hijos de puta, todos los personajes, el malo es muy malo, el bueno es muy bueno, véanla, se llama El Efecto Mariposa, trabaja Aston Kutcher, trabaja Eric Saltz, los otros no sé quiénes son y no son tan conocidos, después el resto no vi. Preparándome para Spider-Man, que no pude ver la nueva todavía, vi las dos anteriores con el mismo elenco, como parece estar en mood, ¿viste? Como va a estar, es muy buena Spider-Man, me encanta. Es uno de mis personajes favoritos. De Marvel, me parece que es uno de mis favoritos. De DC, hay muchos que me gustan. Batman me gusta y Flash me gusta. Mis dos favoritos son Flash y Batman. Porque Flash, en algún punto, lo presentan en el universo DC como la misma onda que Spider-Man, ¿no? Cancherito, simpático, risueño, jajá, qué buena onda, bla, bla, bla. No, es como, es lo mismo, son como los paralelos, pese a que tienen poderes distintos. En Marvel me gusta muchísimo, muchísimo Iron Man y me gusta muchísimo Spider-Man, siempre me gustaron. De mis cómics, cuando era chico, que no había internet, no había televisión para ver dibujitos, les cuento a los chicos de Avion Demand, me compraba los cómics y los cómics que me compraba eran en Spider-Man. Estaba suscripto, me venía de todos los martes, me venía una revistita que era del maravilloso Hombre Araña y Hulk. Eran como dos cómics por semana, ¿no? En la misma revista, espectacular. Y a veces los hacían interactuar y Hulk se ponía loco porque Spider-Man lo boludeaba todo el tiempo. Viste que Spider-Man siempre es como cancherito, hace chistes, el de los cómics. La película no es tan canchero, ¿no? No boludea tanto, no bulea tanto a los malos ni a Hulk. En el cómic sí. Y después aparecía la mujer araña, cuando ya Peter Parker era un poquito más grande, ¿no? Porque en la película es un chico que va al high school, a la secundaria. Entonces esta es un teenager, pero en el cómic es un poquito más grande. Qué sé yo. Bueno, escuchamos una canción. ¿Tienen ganas de escuchar canciones? Estuve mirando en... Estuve ya zameando un montón. Les quiero decir a mi amigo Darío de UK que definitivamente el Song Searcher de Google es una verga. O sea, funciona cuando tarareas. Ya les dije, ¿no? Le di una prueba más, pero ya zame es imbatible. Ya zame es imbatible. Y además si tenés iPhone, lo podés poner en el Control Center. ¡Apa! Entonces cuando haces swipe down desde arriba, haces un click de ya zamear. Con Google no funciona. Pero no importa, no importa. Encontré un montón de canciones. Vamos a escuchar la canción del día de hoy. Y después tengo algo pequeñito para decir. Y después ya terminamos porque, bueno, es un día muy especial. Este... ¿Qué día es hoy? ¿18? ¿19? ¿20? ¿20? 20. Mañana empieza el invierno acá. Y en muchas partes del mundo empieza el verano. No les cuento por si no sabían que los títulos semiféricos... Bueno, cosa, ¿no? Los títulos semiféricos empiezan distinto. ¿Estás entendido? Dale play entonces. Me abriste las heridas que ya daba por curadas con limón, tequila y sal. Mejor me quedo solo y me olvido de tus cosas, de tus ojos. Mejor esquivo el polvo. No quiero caer de nuevo en esa foto. De locura, hipocresía total. ¿Quién puede amar al amor y defenderlo? Que levante la mano, por favor. ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón. Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro. Ese no voy a ser yo. Ese no voy a ser yo. Esta idea recurrente quiere jugar con mi mente pa' volverme a engatusar. Una historia repetida, solamente un déjà vu que nunca llega a su final. Mejor me quedo solo y me olvido de tus cosas, de tus ojos. Mejor esquivo el polvo. No quiero caer de nuevo en esa foto. De locura, de hipocresía total. ¿Quién puede amar al amor y defenderlo? Que levante la mano, por favor. ¿Quién puede hablar del dolor? Pagar la fianza, pa' que salga de mi corazón. Si alguien va a hablar del amor, te lo aseguro. Esa no voy a ser yo. ¿Quién puede hablar del amor? Una de las actividades que más me gusta, ya se los dije. Pero no paro, no paro de repetirlo. Es escuchar las canciones con ustedes. En este momento estoy caminando por la calle principal. La calle Marcos Moonstock. O esta era... Sí, Marcos Moonstock. Mientras escuché la canción, me fui hasta la esquina. Volví, la escucho, pienso. ¿No? Me evito. ¿Viste? Y bueno, así vas pasando el día. Vas pasando los días. Y voy escuchando. Y lo comparto con ustedes. Porque siento un poco lo que sienten ustedes cuando escuchan el podcast. Que es un poco mi idea. Mi idea es ponerme en el lugar de ustedes y escuchar juntos, ¿no? De esto que es el podcast tan lindo que... Bueno, no sé. A mí me encanta. A mí me encanta tratar de vivir la experiencia un poquito como les pasa a ustedes. ¿Qué onda? No sé si esto les sucede, pero a mí sí. Te acostás a dormir. ¿No? Estás acostado. Decís, bueno, me encuesto. ¿Qué sé yo? Encontrás una posición que es increíble. ¿Viste? Decís, ah, está la posición. Viste como que... No es una que dormís siempre. Viste, yo siempre me acuesto sobre mi lado derecho. Yo me pongo la mano en la mejilla y duermo así. A veces uso una almohada entre las piernas como para estar como montada en la almohada y me duermo, ¿no? Esa es como mi posición base. Pero hay días que estás incómodo, que sé yo, y encontrás una posición increíble. Que decís, ah, listo, acá va. ¿Les pasa a ustedes que cuando logran ese confort, como para dormirse, de pronto te entras a mear y te tenés que parar y decís, la concha de la lora? Porque es como... Yo siento que es como el shenga, ¿viste? Que sacás la pieza y no se cae la montañita. Pero si lo tenés que volver a hacer, se te va a caer todo a la verga. Bueno, es igual, porque volvés de mear, o de cagar, o de ir a tomar agua, no sé, yo igual nunca me agarraba sed, pero sé que hay gente que sí. Y querés repetir la misma posición, es imposible. Ya no es tan cómoda como antes, ya no es lo que querías, ¿no? O al contrario, decís, ah, esta es la posición. En los dos minutos ya estás incómoda otra vez. Me pasa muchísimo, me pasa muchísimo eso. Y lucho contra, dije, no, no me voy a paramear, no me voy a paramear a dormir. Y te dormí, pero a la hora te despertás, como bueno, ya no aguanta más la vejiga hasta que explota, ¿no? Hay que ir igual. Yo igual, en general, trato de, veo, no sé, una película, una serie, y cuando ya siento que estoy entrando en la zona de quedarme, de que, ok, estoy por entrar en ese túnel que te lleva a dormir, ahí voy a mear, como vacío la vejiga, como para estar tirado toda la noche y duermo. Perfecto, perfecto. También me sucede bastante, no bastante, pero me sucede a veces que, de pronto, a la noche, ah, listo, me desperté. ¿Viste como los nenes cuando se despiertan los bebés, que se despiertan creciendo que, bueno, me despierto, ah, listo, uf, qué bien que dormí. Miro, no sé, una y veinte de la mañana, así, no, porque ya te despertás con el ímpetu de, uy, me quedé dormido, qué bien que dormí, deben ser las diez de la mañana. Es la una y veintitrés, veinticuatro de la mañana, te querés, te querés matar, matar. Pero lo de la posición, creo que es una de las peores frustraciones, porque después ya no entro a encontrar, no entro a encontrar, mirá lo que digo. Mamita, qué manera de hablar tan pedorra. Pero no encuentro después una buena posición. Pero si esto ayer funcionaba perfecto, viste, como que, esta es la posición que no falla. No, y falla, y estás incómodo, decís, oh, la puta que los parió, como, no, 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 me pasa, me pasa mucho, chicas, 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 me pasa, me pasa mucho. Bueno, que tengan un gran lunes, que la pasemos bien, viste lo que te digo, siempre lo digo acá. Está todo perfecto, está todo bien, está todo joya, nunca taxi, y de pronto pasa algo, de pronto pasa algo que te detiene, que te frustra, que te lleva y que te muestra que, viste, disfrutalo mientras lo tenés. Entonces, esto que nos pasa con el COVID con mi hija, es un poco eso, ¿no? Sé que no es grave, sé que no va a pasar nada, pero bueno, hay que pasarlo igual, y hay que curarse, cuidarse, protegerse, pero sobre todo pasarla bien, porque, viste, alguien dobla, se le suelta el perrito, sale a buscarlo, te atropella un auto. Como que, cada vez que ves esas noticias, digo, y claro, man, ¿para qué la vamos a pasar más si la podemos pasar bien? Bien, entonces, en esta semana que va a terminar, el viernes es Navidad, o Nochebuena, ¿no? Primero viene Nochebuena, y después viene la Navidad, pero esta semana que para los que festejan Navidad y creen que es tan especial, que se junta con amigos, con amigas, háganlo, si lo pueden hacer a distancia, o sea, en un lugar abierto, con distancia social, genial. Todos nos olvidamos un poco, ya estamos muy cansados de todo esto, de los cuidados, de protegernos, de no tocarnos, no abrazarnos, de estar lejos, ya nos olvidamos, ya nos aburrimos, y nos descuidamos. Entonces, si podemos, viste, mantengamos el contacto a lo mínimo posible. Yo entiendo que te cruzas, por ejemplo, conmigo, y decís, no, no puedo ser, no me lo puedo, no agarchar a Max. Yo opino igual, entonces, si vos me desamigas y decís, boludo, lo tengo acá a disposición, me lo voy a agarchar. Yo lo entiendo, pero bueno, hasta eso, todo lo otro cuidémonos. De última, nos contagiamos agarchando, que está bueno contagiarse agarchando, ¿entendés? Y decís, no, mirá, mirá lo que es ese bombón, mirá lo que es Max, boludo, mirá lo que es, le voy a chupar la porón. Bueno, en ese caso, listo, lo hacemos, yo te la chupo la argolla. ¿Viste? ¿Qué pasa, eh? Pero bueno, como que cogemos todo eso, todo perfecto. Argolla, qué fea palabra, argolla. Hablamos ya acá, ¿no? Bueno, mañana, mañana, martes, que es el mejor día de la semana, en esta semana navideña, vamos a hablar de por qué le decimos argolla a la concha, que me parece horrible. Prefiero usar concha y abracemos el término concha, pero no usemos, argolla no. Argolla no, no, vamos con la concha que está bien, ¿no? Pero, viste, es como igualdad, chicos. Pasémosla bien, divirtámonos. Mi nombre es Max Goldenberg, esto es Desde Lejos, un podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca, para pasarla bien, para divertirse, para lo que sea. Me querés escribir, arroba goldenmax en las redes sociales, o desde lejos el podcast, arroba gmail.com. Recibo todos los mensajes, respondo todos, todos, todos. Hoy me voy a poner al día, les prometo, a todos y todas que me escribieron por el tema de Vendehumo, que fue un montón, recibí varios mensajes de que quieren que siga con el tema este de los cuerpos, y eso me parece que es un tema que está bueno hablarlo y que a mí me copa mucho, y me intriga todas las dinámicas corporativas que pueda haber, porque las viví casi todas. Entonces vamos a compartirlo acá, que me parece que está bueno, pero eso va a pasar en los días que vienen, ahora, ¡oh, oh, oh! ¡Feliz Navidad! Y entonces, chicos, no sé, no fetezco Navidad. Nos encontramos mañana, que la pasen bien, adiós. Te regalo mi corazón, si quieres, tómalo, si quieres, llévatelo.